el tránsito en buenaventura sorprendió a una patrulla de la policía en contravía y vaya sorpresa ahí los tienen detenido para inmovilizarle el vehículo y hacerle el comparente la verdad esto da como un poquito de risa porque entre colegas no se pueden pisar las maqueras pero bueno aquí ustedes pueden dejar su opinión en los comentarios que tal les parece este acto del tránsito si está bien o está mal el policía de ahora que todo lo subo suerte así es sencillo lo subo a la grúa no me interesa no es que es la verdad es la verdad es la verdad que ya el C1 no es ser grosero ok no que ya el C1 no es ser grosero que ya el C1 no es ser grosero si yo lo voy a subir por eso lo vas a subir que inspiración que vengan cometiéndolo subo a la grúa así es sencillo hágale listo no hay problema están todos sus derechos tienen que cumplir la norma muy bien claro ¡Aquí vamos!